Una problemática de muchos años, este tema del paraje de Sanabria. Antiguamente Sanabria eran las casas que había y era más controlable y se hacía cargo la Municipalidad de Ausonia, no porque le hubiese correspondido ni nada por el estilo, sino por tener las mismas problemáticas, algo más parecido con respecto a la ciudad de Villanueva. Con el tiempo se fue tomando interés por Sanabria la gente para ir a vivir a la localidad y los vecinos en su preocupación tuvieron varias reuniones conmigo y con el Intendente de Villanueva, porque ellos necesitan un lugar donde tener el respaldo para las necesidades que hay en la localidad. Lo hablamos, le planteamos las dos o tres opciones que había y el tiempo que llevaba cada una de las opciones y se llegó al acuerdo para que ellos tengan donde poder reclamar y en donde hacer todos los reclamos necesarios de los servicios o de cualquier tipo de problemática como usurpaciones o demás. Una herida inmensa, bueno, salvo con lo que hemos venido trabajando desde el primer día de gestión, creo que había que ponernos de acuerdo sobre todo con los vecinos, que creo que son la parte más interesada en esto y tratar de poder ahora, de a poco, ir normalizando el tema de la papelería. Este acuerdo sirve para poder llevar adelante el tema del égido, el égido municipal de Villanueva es el último aprobado desde el año 78, lo cual nos pone muy atrasado en materia de égido municipal, así que empezamos a trabajar con esto, tenemos la necesidad ya de contar con la aprobación del nuevo égido, porque incluso tenemos muchas zonas ya urbanizadas fuera del égido mismo que tiene Villanueva, así que esto nos va a normalizar mucho también, aparte de la cuestión con Sanabria, todo lo que es referido al desarrollo y a la programación del desarrollo de Villanueva para el futuro. A Usoña, dentro de todo lo que pudo, ayudó bastante, pero estábamos, como decía Mauricio, el intendente de A Usoña, que no sabíamos si por una problemática íbamos a Usoña, íbamos a Villanueva, y es como que cada vez hay más gente en Sanabria, entonces buscamos pertenecer a un municipio para, por lo menos, saldar las cosas básicas que se necesitaban dentro del pueblo. ¿Cuáles son las cuestiones o las problemáticas que ustedes necesitaban hacer reclamos, por ejemplo, y no sabían a dónde ir? Y, por ejemplo, temas como la policía no sabía ambulancia, cuando se necesitaba algo, para hacer algún trámite directamente, porque, por ejemplo, con todos los programas que estaban, qué sé yo, no sabía si era Usoña, si era Villanueva, era como que, por ejemplo, yo tuve el problema de carne de conducir, en mi documento decía Sanabria y no me lo querían hacer ni en Villanueva ni en Usoña, entonces tuve que decidir por una localidad para poder hacérmelo. Esas son cosas básicas que decís que si no tenés dónde pertenecer o establecido un municipio, no tenés cómo hacer trámites ni nada tampoco. ¿Cuántos vecinos están viviendo en la actualidad? 170 personas, 170 familias en el pueblo.